Hola, ¿cómo están amigos de la magia? Bienvenidos una vez más a este canal Hernán Ilusionista. Hoy tendremos un video reacción sobre la competencia final de Magifloid, el canal de magia, que ya me imagino que todos los magos deben conocer. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar a las rutinas que se hicieron ahí. Cabe destacar que esta competencia duró unos 6 o 7 meses aproximadamente en llevarse a cabo. Y te pregunto a las que, ¿por qué tanto tiempo? Pues es que yo supongo, porque lo que tiene que ser es que los magos tenemos que preparar y estudiar el efecto que vamos a presentar y eso requiere cierto tiempo. Entonces el tiempo que duró la competencia pues está bien ajustado a la realidad. Entonces el video como tal tiene una introducción la cual no la vamos a ver, sino que vamos a ver directamente la competencia. Así que empezamos con el Mago de Argentina. Bueno amigos de la magia, empezamos con Javier Cortés, quien fue el ganador de este torneo. Como ya vieron, de Argentina. Y Javier Cortés tiene una excelente manipulación que todos vamos a poder mirar acá en este video. Sobre todo quiero que se den cuenta de la sutileza que tiene el Mago Javier. Con una presencia que no solamente puedes imitarla, sino que puedes variarla. Ya sea que tú seas un mago más humorista y puedas darte el lugo de sonreír y no estar tan serio como él se ve en el video. Pero puedes darte cuenta de que toda su manipulación, que sus manos van bien suaves y bien lentas. La verdad es que no me parece que haya tenido que competir con el otro mago en categorías diferentes. Pero así están dadas las cosas en esta competencia. Ahí puedes ver entonces su manipulación íntegra, muy suave, una transformación muy bonita de cigarrillos a monedas. Y puedes ver cómo en verdad está completamente relajado y sin ninguna prisa. Quiero recordarte que te voy a dejar en la descripción el canal de Magic Floyd. Por si no estás suscrito a ese canal, vayas y te suscribas para que siempre estés al tanto de toda la información y de todos los videos que Magic Floyd sube a su canal. Y bueno, su misdirección está espectacular. Fíjate que él está bien buscando y aquí, como pueden ver, aparece nuevamente esta caja de cigarrillos porque ya la había perdido anteriormente. Como quien dice, para retomar otra vez la idea que llevaba con el cigarrillo, ¿verdad? También pueden ver cómo los pases son realmente sencillos y que con ellos se pudo ganar esta competencia. Así que no hace falta crear toda una sarta de juegos realmente complicada. Porque con algo sencillo se puede crear una muy buena rutina. Te puedes dar cuenta también que todos los efectos uno tras de otro están hechos de una manera muy sutil. No hay que ir rápido. Y también puedes ver pues cómo lo hace con aquella lentitud y con aquel timing. Y como les dije, siempre sencillo. Para no matarse el coco ahí haciendo todas cosas tan complicadas como algunos magos. Lo hacen que con todo respeto pues sin ningún tipo de disminuir pues la capacidad de los demás. Esta me encantó. Está muy bien trabajada. Este mismo juego que se puede hacer con las bolitas de esponja para los cumpleaños, por ejemplo. Y aquí se hace con cigarrillos y queda muy muy bien porque el mago pues mezcló todo. Producciones, desapariciones, transformaciones, levitaciones. Y la verdad es que hizo una excelente rutina. Así como ustedes lo pueden ver acá. Y ahí tienen nuevamente pases sencillos, nivel básico y muy bien ejecutados. Si te está gustando este video no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita. También regálame un like para que YouTube demuestre este video a muchas más personas. Vamos a continuar ahora viendo el segundo mago, el mago español, en su rutina hablada. Y bueno amigos de la magia, seguimos con Jesús de la Torre de 28 años y que tiene 12 años como mago. A mí me gustó muchísimo esta rutina que él nos trajo en esta competencia porque habla y narra la historia de un jugador. Ahí lo podemos escuchar un momento. Me imagino que todos conocemos más o menos las jugadas de póker pero os las voy a explicar porque las necesitamos para este estudio. Mira, la jugada más baja es cuando no tienes nada. Cuando lo único que tienes es carta más alta. Se dice que carta más alta... En síntesis, habla del jugador que hacían trampas, tú sabes que en la época de estos vaqueros y estas cosas que tú sabes o tú me entiendes. Entonces, el juego consiste pues en mostrar una cierta cantidad de cartas y números de cartas y pues mágicamente, como puedes ver, van cambiando las cartas. Entonces, el detalle y el que yo creo que el por cual nuestro querido amigo español pierde esta competencia es porque hay cierto titubeo y cierto así en esos movimientos. Míralos, que son así todos toscos. La verdad es que respeto mucho el trabajo de él, no estoy desmeritando. Pero el detalle es que este tipo de movimientos hay que hacerlo muy bien si lo vas a hacer frente a una cámara. Porque si lo vas a hacer en una reunión de amigos, en un show de magia o donde sea y no hay cámaras, pues todos estos movimientos no se ven a simple vista, ¿verdad? Tendría que ser un mago que se diera cuenta. Así que el espectador no se daría cuenta. Pero en este caso, sí hay que tener este cuidado de que la cámara no tome ciertos movimientos. Sin embargo, no quito el mérito porque tiene un excelente manejo de las cartas, manejo expresivo. Y aunque yo he dicho anteriormente que a mí en lo particular no me gusta que hablen más que la magia, en este caso sí que es necesario contarle el cuento completo. Vamos a escuchar un poco más de la rutina de nuestro mago. Un día estaba jugando, pero alguien se le acercó por la espalda y le disparó una bala que le atravesó el pecho. Y luego, Bill se desplomó dejando ver sus cartas, que eran unas dobles parejas de ases y ochos negros. Y desde entonces esto fue conocido como la mano del muerto. Y de hecho, los supersticiosos se asustaron, digamos, de esta mano e intentaban quitar las cartas para evitar que les pudiesen tocar. Y de hecho, uno de los tramposos más conocidos de la época se aprovechó de esto, de que quitaban las cartas para que no les tocasen para hacer trampas, precisamente. Lo que hacía era esperar a encontrar una partida donde lo que hiciesen, por supersticiones, fuese quitar las cartas. Verdaderamente, la historia que él está contando está muy interesante. La verdad es que nunca había escuchado este efecto o estas palabras que él está usando en el efecto. Y la verdad es que me parece muy bien reseñado. Me parece que tiene una soltura a nivel expresivo y, como les dije anteriormente, un excelente manejo, tal cual lo pueden ver en este momento. Vamos a escuchar un poco más. De este modo, él era capaz de dar el cambiazo de las cartas. Claro, esto era algo que requería muchísima concentración, requería tanta concentración, que cuando lo hizo, no escuchó que alguien susurraba su nombre al otro lado de la taberna. Aquí vuelvo y les digo, excelente narrativa, excelente manera de expresarse para poder llegar al final en un clímax totalmente elevado. La verdad, le aplaudo desde acá su presentación porque tiene una excelente rutina en sus manos. Ahí está la parte actoral bien increíble. Y bueno, amigos, ustedes lo vieron. Fue una competencia muy hermosa, tanto del mago argentino como la del mago español. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con uno de los comentarios que nos dio uno de los jueces que la competencia estuvo difícil de poderlos catalogar o de opinar en medio de ellos porque eran dos cosas diferentes. Estaba uno haciendo un musical muy hermoso, muy bien presentado y estaba por otra parte el otro mago haciendo un juego de mesa hablado. Entonces, son dos categorías diferentes. Yo quisiera desde acá y como mi humilde opinión, decirle a los organizadores del evento Magic Floyd que 100 puntos, de verdad, excelente. Pero me gustaría que pudieran sortear el modo de la competencia. Por ejemplo, hoy toca el close-up, ¿me entiendes? Es solamente un... Una opinión no más, una opinión no más, ¿ok? El juego, el juego no, la competencia, el torneo estuvo muy bonito. La verdad que me encantó y me gustaría saber si ustedes pueden comentar qué les pareció toda esta rutina. Soy Hernán Fernández, espero que les haya gustado y al final, en las pantallas finales, les voy a dejar el video completo para que puedan ver todo lo que pudieron expresar los magos antes de empezar y todo lo que dijeron los jueces en los videos que ellos también entregaron. Soy Hernán Fernández y espero que les haya gustado este video. ¡Gracias!